Muy buenas a todos muchachadas, seguimos en un nuevo vídeo de Trauma Center Second Opinion Aquí Arpiman desde Gunnir Games Y vamos a la operación 2X2 Para así decirlo, cirugía, bueno no es una operación, es un vídeo de transición A ver que traza da A ver que pasa Uh, el director, uh Tú que júrate ¿Qué? Asclepio Eh, ¿qué? Eh, dióna la me dice, venga Oh my god Se lo digo por su bien, él también tuvo el toque curativo el vieja de Oh my god 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 No, pero... Pues nada, es fácil La mano de Asclepio Que nombre branca La mano de Asclepio No, pero... No, pero la mano de Asclepio El hospital... No, no, pero la mano de Asclepio La mano de Asclepio No, no puedo. Me molaría poder leer las cosas que dicen con voces, pero alargaría mucho todo. Ya tengo poderes, venga. No, 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 no. Ahora estamos con un muñeco, creo. Ni eso. Concentrate. ¡Esto es todo mal! ¡Esto es todo mal! Concentrate. ¡Esto es todo mal! No tengo que dibujar la puta. Concentrate. ¡Esto es todo mal! Concentrate. 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 ¡Joder! Concentrate. ¡Esto es todo mal! ¡Esto es todo mal! ¡Esto es todo mal! ¡No es tan difícil, la verdad! Así es más chungo todavía. ¡Mi primer rango! Creo que voy a eyacular. Es mentira, ¿no? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Ahora ha sido algo que se ha escuchado ahí de fondo. Es mi primera vez, como... Es un sueño. Es un sueño. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente vídeo empezaremos con despertares. Joder. Me dibujaron las estrellas un poco putadas, pero bueno. Bueno, ahora seguimos en el siguiente vídeo. Hasta ahora, ¡hai, hi!